El gran líder simio ha muerto Y aquellos que estuvieron con él y lo apoyaron Están con él hasta el final El reino del planeta de los simios Como debió haberse llamado en español y no Planeta de los simios, nuevo reino Pero bueno Tristemente esas películas tuvieron un marketing bastante raro Y sus títulos en español Lo bueno es que actualmente ya los corrigieron Y les pusieron sus nombres buenos Pero antes sí Pero bueno Han pasado 300 años de la muerte de César Y ahora el protagonista es Noah El hijo del líder del clan del águila Un clan de chimpancés Que viven en medio del bosque Donde es una comunidad de Pues es un clan Una comunidad unida Por la pesca Por actividades así naturales Y que tienen sus águilas Ellos toman huevos de águila Y las crían Porque son sus tótems Entonces vemos esa unión entre simio y águila muy ancestral No es acompañado por Zuna y Anaya Por alguna razón en las historias que tienen el viaje del héroe Son tres personas El protagonista y dos acompañantes Desde Harry Potter, Star Wars, Conan el Bárbaro El viaje del héroe El héroe siempre tiene que estar acompañado de fieles amigos Si, los ecos son humanos Especialmente una humana extraña Que más adelante será importante Pero entonces aparecen Los villanos 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 Ahora Noah debe hacer el viaje del héroe Ir por su tribu a rescatarla Pero aún no está listo para ser líder Pero el camino lo lleva con un gran personaje Un futuro donde ni siquiera los libros son importantes Pensar que eventualmente la naturaleza recuperará el planeta Y todos esos lugares hechos por el hombre Dejarán de ser del hombre Un gran tributo a Linda Harrison Y por supuesto esto demuestra que esto fue hecho por un fan Un fan que adora las películas y que les tiene respeto Y hablando de tributos ¡Gracias! 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 De alguna manera los humanos Después de 300 años Han logrado evolucionar Y ser inmunes a la gripe simial De alguna manera ¿Por qué no? Si los simios que eran animales dóciles Lograron evolucionar el habla ¿Por qué el humano no podría recuperar el habla? Siendo un animal primitivo ahora Vivir como salvajes Nos enseña a ser más civilizados Tristemente como era de esperarse Sucede la tragedia Together Strong Ahora prisioneros van a la guarida De los simios Noah ha vuelto Para encontrar a su clan Finalmente está de vuelta Con sus seres queridos Mientras Me conoce a uno de los personajes Más cobardes de mucho tiempo El despreciable humano Trevatan Un cobarde Traidor Finalmente aparece El tirano Líder Una perversión A lo que alguna vez Un gran líder dijo Un gran líder Que lo que quería Era unir a todos los simios Ahora ha sido usado Para corromper a otros Y esta es una reflexión De la religión O sea Simplemente Jesús Dijo cosas del amor De amar a todos Que Dios nos ama Todos por igual Y llegaron La iglesia católica Y la religión en sí A transcriversar Sus palabras Hablarnos de un Dios Que castiga Y es malo Con los que no creen en él O que tal Mahoma y el Corán Que dicen cosas hermosas De la mujer Y llegaron los islamitas A ser su reinado De terror Aparte de ver Una clara inspiración En el imperio romano Ya que como el propio Trevatan lo ha dicho A Proximus Le interesa El imperio romano Y se obsesiona Tristemente Proximus Es la representación De lo peor Del ser humano Ese tirano Loco Que quiere conquistar A todos Por el simple Deseo De poder Una vez más La ciencia ficción En este caso Los simios Nos muestran Lo peor Del ser humano Y su deseo Más grande Conquistar A otros Una vez Que cuestiona Lo establecido Es digno De convertirse En líder Finalmente El trío Se vuelve a dormir En este caso Con May Entran A la guarida Secreta Y vemos El gran secreto Del hombre Que es La bomba Del fin del mundo No, no es cierto Yo creía Que sí Pero no Hubiera sido padre Pero no Pero si vemos El deseo Más grande Del hombre La guerra Aparte De que vemos La triste reflexión De que El hombre Quiere conquistar Para todos Y para ello Los animales Deben vivir Enjaulados Me No He can't have it Es hora De que líder Del clan Del águila Llame A su clan Resistan Mis panas Les prometo Que su tirano Va a pagar Caro Proximus Was right Will never Give Up Not until You claim All Things It was Ours That Syro Was a Human Place It was Not Meant For A What Is For Apes If Raqqo Were Here You Would Tell Us His Caesar Had Much To Say On This An Ape And Human Live Together I Don't Know What What Noah Plantea Is That Todos Podemos Vivir En El Mundo Unidos En Armonía No Tenemos Nadie Tiene Que Conquistar A Nadie Y Es Que Porque El Ser Humano Para Que Sea Libre Y Conquiste Tiene Que Encadenar A Los Animales Porque No Podemos Ir En La Calle Y Que Pase Un Oso Tristemente Si Hay Un Animal En La Calle Hay Guardias Que Los Duermen Y Los Ponen En Zoológico Los Ponen Enjaulados Como Noah Dice Porque No Podemos Coexistir Pero May Es La Villana Ella Lo Unico Que Le Interesa Es Que La Humanidad Vuelva Conquistar El Plan Y Aquí Vemos El Gran Fin Si 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 Aparte De Que Fort Wayne Indiana Este Donde Vino Taylor Nos Da La Realidad De Que Hay Más Humanos May No Es La Unica Hay Más Humanos Que Lograron Recuperar El Habla Y Ahora Van A Hacer De Todo Para Reconquistar El Planeta Así Que Posiblemente Haya Más Películas Ojalá Sean Hechas Por Gente Comprometida Wes Paul Ahorita Está En Otro Proyecto Que Es La Adaptación De Zelda Ojalá De Alguna Manera Logre Integrarse Y Si No Ojalá Contraten A Un Artista Que Tenga Respeto A Planeta De Los Si Es Que Van A Ser Más Películas O A Ver Que Pasa Con La Serie De Marvel Pero Lo único Que Puedo Decir Es Como Fan De La Saga De Planeta De Los Simios Esta Película Vale La Pena Dieron El Ancho Y Nos Hizo Reflexionar De Muchos Temas Así Como Las Películas Anteriores También Lo Hicieron Y Por Eso Es Una Gran Película Ahora Que Es Estrenado En Disney Plus Ahora Es Parte De La Colección Es Hora De Maratonear Para Que Vean El Poder De La Ciencia Ficción Y Bueno Sombromishli Ese Es Es Mi Análisis Muchas Gracias Por Tenerme De Regreso Lamento La Tardanza Y Pues Nos Vemos